Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Fruit Battlegrounds, esta vez de cómo conseguir gemas o fragmentos rápido en el juego. Para la gente que no sepa qué son las gemas o fragmentos, simplemente son la moneda del juego que sirve para conseguir fruta. Así como me escuchan, con las gemas o los fragmentos morados, como ustedes le quieran decir, para mí son gemas, pues puedes conseguir cualquier fruta en el juego, tanto mítica, legendaria, épica, rara, común y poco común. Está bastante bien, ya que tenemos el giro normal y el giro rápido. Ahora les voy a enseñar cómo conseguirlos. Creo que la primera manera y la más obvia es comprarla con Robux. Si ustedes les sobran Robux y pues no quieren jugar tanto al juego, se las pueden comprar, pues con aquí pueden ver. O sea, literal, vienes aquí, te compras y listo. Pero para la gente que no quiere gastar Robux, voy a enseñarles tres maneras. La primera manera sería el AFK World, que sería el mundo del AFK. Al darle clic nos va a teletransportar a una zona que vamos a estar completamente AFK. Ahora mismo les voy a explicar cómo funciona esto. Como pueden ver en esta zona de aquí, les van a dar tres gemas cada dos minutos. Tú cuando esperas aquí dos minutos te va a dar tres gemas. Y cuando tienes el Premium, te va a dar seis gemas cada dos minutos. Que en resumidas cuentas, esto de aquí chicos, es para la gente que no tenga tanto tiempo para jugar al juego. Para la gente que quiera jugar otra cosa, digamos en la PC, dejas esto minimizado. Y te vas a jugar otra cosa, o no sé, a charlar, a ver videos, etc. Esto va a estar generando gemas completamente fácil. Te puedes ir a ver los videos de Juanvisito mientras farmeas aquí gemas. Vamos a esperar el contador que llegue a cero y van a ver que me va a dar tres gemas automático. No tienes que dejar autoclick, no tienes que dejar nada. Simplemente con entrar aquí te va a ir contando gemas. Como pueden ver tengo 28,081 y cuando pasen estos 20 segundos me va a dar 28,084. Bastante nice. Vamos a esperar y para que vean cómo funciona. Simplemente de eso, dejar FK y pues ir a hacer otra cosa. De ahí pasamos al siguiente método gente. A ver, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me van a ver cómo me dan mis gemitas. Ahí está. Ni siquiera tienes que darle aquí a salir y reclamar. Simplemente ya se añaden a tu cuenta, así que está bastante chido. De ahí pasamos al siguiente método para conseguir gemas o fragmentos. Pasamos con el segundo método para conseguir gemas o fragmentos rápido. El segundo método sería el sistema de títulos. Que por subir una fruta te van a estar dando gemas. Por derrotar jugadores te van a estar dando gemas. Como pueden ver, por quitar bounty te van a dar gemas. Por llevar una fruta al 100 te van a dar gemas. Y para mí el mejor son los de llevar la fruta al 100. Ya que cada fruta que tú llevas al 100 son 1500 gemas que te va a dar de gratis. Así que bastante bien. Como pueden ver, si tienes la DAW te va a dar 2000 gemas solo por subir la DAW al máximo. Como estar aquí por subir 10 frutas a nivel 100 te va a dar 5000 gemas. Si no estoy mal. Entonces está bastante bien. Tenemos con esto además de subir nuestra fruta chicos. Con solo farmear la fruta, usar habilidades, subir de nivel. Te va a estar dando 20 gemas cada nivel que subas. Así que muy atentos gente. Ya que solo con usar la fruta, como pueden ver, nos va a estar dando gemas. Este sería el segundo método. Subir la fruta mientras consiguen títulos. Digamos, si yo tengo en este caso la fruta de gravedad no tan subida. Pues cuando la vamos subiendo nos va a dar gemas. Cuando la subimos nos va a dar gemas. Cuando matamos a alguien nos va a dar gemas. Cuando nos quedamos a poca vida. Cuando destruimos árboles. Cuando haces lo que tú haces simplemente jugando al juego te va a dar gemas. Segundo método. Subir la fruta de nivel y de una vez conseguir los títulos. Que son bastante fáciles. Llevar la fruta al 100 como pueden ver. Quitar bounty, derrotar marcos, derrotar, conseguir el gear ford, etc. Allá depende de tu fruta gente. Y bueno, pasamos al tercer y último método. Que para mí es el más eficaz. Y bueno, más o menos ya se van a dar la idea de cómo va. Vamos a pasar con el último método. Y el más eficaz de todos. Así que un corte y volvemos. Pasamos con el tercer método gente. Que es canjear los códigos. El mejor método para la gente que apenas comienza en el juego. Vayan canjeando cada código que vayan sacando. Lo van canjeando por aquí. Lo pones tu Happy Bro. Y te va dando gemas. Bastante rápido este método. Aquí les dejo algunos códigos que voy a usar por ahora. Obviamente, si ya expiraron. Pues viste tarde el video gente. Para la gente que haya visto este video. Apenas se subió. Todos estos códigos están funcionando. Así que vayan canjeando uno por uno. Que son muchísimas, muchísimas gemas. El mejor método gente. El mejor método sin duda creo yo. Es canjear los códigos. Si apenas estás comenzando. Y bueno, por ahora esos son los códigos que hay. Los que funcionan. Y como no, estoy motivado. Así que giro rápido. Otro giro rápido. Y bueno, así funciona el juego gente. Así funciona. Como pueden ver. Este es el mejor método. Si apenas estás comenzando. De ahí pasamos al último método. Que para mí es bastante bueno. Ya para la gente experimentada. Último método gente. Y hacemos un corte. Y ya volvemos. Estamos aquí de vuelta. Y como no. El último método. Farmear marcos o voces. Marco da un total de 450 gemas. Y aparece cada hora. Kaido da 550 gemas. Y aparece cada hora. La hora del servidor se encuentra aquí abajo. Dice server time. Así que muy fácil gente. Farmear marcos. ¿Qué les puedo decir? Farmear marcos. Que son gemas de free. Con una fruta que tengan de nivel alto. Tienen la quake. Pues la quake. Si tienen la. No sé. La light. La light. Etcétera. O sea. Farmear simplemente marcos. Créanme que es la manera más fácil. De farmear gemas. Farmear marcos. Con frutas que hagan muchísimo daño. Como sea la quake. Como sea la que tú quieras. Como pueden ver la quake. Al máximo. Literal. Da miedo. O sea. Esta fruta al máximo. Da mucho miedo. Pega muy duro. Entonces. Farmear marcos. Farmear marcos. Para mí es el bot más fácil del juego. Kaido. Si recomiendo hacerlo con gente. Porque cuesta un poquitito. Pero igual. Ok. Vamos a lo mismo. A hacer lo mismo que el anterior video. Vamos a pasar a marco de forma. Y de ahí pues. Hago cámara rápida. Cuando tenga la forma. Ya que la forma. Es difícil. La forma del fénix. Si tiene un poco más de vida. Entonces. Me voy a demorar un poquito más. Pero como pueden ver. En tan solo un minutito. Ya le bajamos casi toda la vida. O sea. En tan solo un minutito. Le estamos bajando ya casi toda la vida. Y está bastante nice. Mira. Bumba. Chao. Toda la vida. Ahora esperamos por aquí. Cargamos a tope. Y boom. Ahí lo pueden ver. Ni tan mal. Entonces. Simplemente. Farmen voces gente. Farmen voces. Son gemas de free. Si ustedes van ahí. Cambiando de servidores. Ayudando a gente nueva. ETC. A un amigo. Pues van a farmear gemas. Muy rápido. Entonces. Como les digo. Marco cuesta un poquitito. Y caído pues. Un poquito más. Así que. Marco se puede hacer solo. Y caído pues ya con gente. Gente. Eso sí recomiendo. Vamos a darle por aquí. Esa ataque de aquí. Y bueno. Nos vemos después de que. Deje a Marco a poca vida. Para que puedan ver. Que no estoy mintiendo. Y que da bastantes gémitas. Así que. Una cámara rápida. Y ya volvemos. Estamos aquí de vuelta. Y bueno. Finalmente. Vamos a rotar a Marco. Le queda 700 de vida. Entonces lo vamos a rotar con la Quake. Vamos a invocar por aquí. La Tsunami. Y tiramos por esto. Por aquí. Y listo. La verdad chicos. Sí cuesta un poquito con la Quake. Pero tampoco es que sea tan difícil. No entiendo qué pasó ahí. Se buggeó todo. Perfecto. El juego me acaba de buggear todo. Me parece nice. No sé qué pasó. Así que. Vamos a esquivar un poquito. Nice. Muy buena esquivada Juanvi. Y nos va a matar al final parece. No puede ser. La estoy trolleando mucho. También les tengo que ser honestos. La estoy trolleando mucho. Mucho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando gente? ¿Qué está pasando? Bueno. Vamos a rotarlo y ya está. Creo que se acaba de buggear horriblemente la Quake. No sé qué acaba de pasar. Pero se acaba de buggear la Quake. Así que lo vamos a rotar de una vez ya. Vamos a tirar esto por aquí. Listo. Para afuera. Y nos alejamos un poquito. Perfecto. Que golpea el árbol. Y nosotros vamos a tirar esto con todo el poder máximo. Ahí está. Y pues acabamos con un tsunami. Vamos a sacar para cuántas gemas nos da. Eso sí. Si es que no se buggea gente. Miren cómo se buggea gente. Está atacando al suelo. Vamos a invocar el tsunami. A ver. Ahí está. No, no, no. Se buggea gente. Ahí está. Viene el tsunami. Y... Pumba. 450 gemas. La verdad es que no cuesta tanto. Pero yo estaba atreviendo un poquito con la Quake. Las mejores frutas son la magma y la dragon para farmear marcos. Entonces ya saben lo que pueden usar. Así que bueno chicos. Ya sin nada más que decir. Voy a dejar ya hasta aquí el video. Eso ha sido todas las formas para que puedan farmear gemas o fragmentos rápido en Fruit Battleground. Ya saben chicos. Si les gustó el video. Recuerden apoyar con sus likes y comentarios. También suscribirse y activar la campanita. Ya que eso apoya un montón al canal. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!